de la provincia. Continuamos con red de noticias y ahora es tiempo de conectar con nuestro compañero en la romana, José Báez de TVO canal treinta y nueve, quien nos ofrece el resumen en esta provincia. José, buenas tardes, cuéntanos. Sí, gracias, Josefina Capellán. Aquí están las principales informaciones acontecidas en nuestra ciudad de la romana. Y es que las autoridades de salud del hospital provincial Francisco Gonzalo, que diría el doctor Miguel Jiménez, inició una campaña de orientación para aquellos conductores de motosecleta a que deben de utilizar el casco protector y preservar su vida. Hemos comenzado, de acuerdo a nuestra estadística, nosotros tenemos un aumento todos los años en los accidentes de tránsito y sobre todo en los accidentes de motores. Es penoso que de once muertos que llevamos en este año, nueve de ellos hayan sido por accidentes de motores y nueve de ellos no tuvieran el casco protector. La otra información del ámbito local fue encontrada en la soltera de una vivienda en el sector de Villa, de Pica Piedra, municipio Villahermosa, la romana, el cuerpo de un joven de aproximadamente treinta y cinco a cuarenta años. En las imágenes pueden observar que decenas de curiosos llegaron en lugar, luego de escuchar la información y que el médico legista, doctor Benito Kelly, ofrecía detalle. Fíjense ustedes que también las imágenes de personas de tapa la nariz del hedor que se sienten en el entorno, ya que esta persona fue encontrado en estado de descomposición. Y con otra información, y es que los atracos continúan reportándose en esta ciudad, tan como lo expresaron dos personas luego de ser consultado por nuestro camarógrafo Pablo García. Con esta última noticia finalizamos este resumen, la principal de sufrida en esta ciudad de Aromana, desde TVO Canal treinta y nueve, para la red de noticias CDM, le reportó José Váez. Vuelvo contigo, Josefina Capillano. Muchísimas gracias, José, por este informe de la región este de la República Dominicana.